La idea que teníamos era salir de Bangkok cuanto antes, porque ya he dicho que Bangkok a mí me gusta bien poco. Y la idea era tirar para el norte, para empezar a meternos en la selva y todo esto. Pero antes quería hacer una parada en un sitio que se llama Ayutthaya, para visitar una ciudad histórica que es muy chula, unos templos en ruinas muy guapos que se sabe que a cual os le iban a molar. Y luego una sorpresita que tenía en un sitio que no sabía ni mi madre ni mi hermano, que quería llevarlo allí para que se sorprendiera. Antes de luego tirar ya para el norte tranquilamente. Cuando salimos de Bangkok no teníamos ni idea de dónde íbamos. Y aparte que no lo queremos saber. Ni Oliver no le iba a decir si se lo preguntábamos, tampoco no le iba a decir. ¿Tú sabías algo? ¿A ti tu hermano te decía algo por la noche? No, no. Pues a mí menos. A mí menos me contaba. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Pasadito. No se te ve nada. Estás aquí en Montaluz. Bueno, vamos a hacer una presentación como Dios manda. ¿Te acuerdas cómo, no? ¿Eh? Mira, Nino. Hola. Muy buenas viajeros, somos Oliver y Juan Luis. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Camino Sin Límites. Edición Tailandia. Y el pocho. Ay, Dios. Ay, Dios. Cuidado. Cuidado. Madre mía. Cuidado. 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 Hermano, no hemos llegado todavía a la selva, pero esto está mucho mejor que Bangkok, ¿eh? Porque es que Bangkok, madre mía, que loco, era muy loco y entre Halloween y todo, pero es un tiro aquí con las ruinas, mucho mejor, mirad eso, lecito. Un abrazo de tal David de esos que le gusta nada. Sí, el sitio donde íbamos con el tren era una excursión que queríamos hacer de un día a una ciudad que se llama Los Buris, que la ciudad en sí no tiene nada, pero lo más guapo de allí era lo que te ibas a encontrar cuando llegabas allí. Y estaba deseando ver la reacción de mi madre y mi hermano cuando llegáramos a este nuevo destino, que íbamos a nada más que a pasar el día. Al llegar al tren, lo que pasó fue que quedábamos muy confiados, estábamos ya que íbamos a meter a jugarlo, uno lo metía, cojo la silla de ruedas, el tren ya en marcha, y de repente nos damos cuenta que está en marcha. Que no entra la silla de ruedas. ¿Tienes las gotas fijosas para tocar el fijo por los caras? ¿No? No cago en mis caras. Curioso, yo decía, pues la silla no entra, la silla no entra, la silla no va a entrar fijo. La ventana. No cabe esa silla por ahí. Y la ventana, por esta ventana. Y el tren que claro que se iba ahí, que estaba la gente montándose, no sabía si arrancar el tren, sino nosotros intentando meter la silla de todas maneras y no había forma. Pero yo pensaba, digo, aquí el tren sale en marcha, no nos va a esperar, se va a quedar tres dentro, cuatro nos quedamos fuera, se va a quedar colgando algo, yo ahí me estaba un poco asusta, la verdad es que estaba un poco asusta. Para cuando metamos tu silla se va ahí el tren. Después de tres, cuatro minutos muy largos intentando buscar la manera de solucionar para lo de la silla, porque el tren es que se iba literalmente, pero al final se lo encendió la bombilla y conseguimos quitar las dos ruedas que había y gracias a eso pudimos meterlo ahí, pero vaya, el tren estaba casi en marcha. Pero sí, fue un momento ahí de estrés, igual. ¿Cabecero? Ahí. Sí, yo sabía que las ruedas se podían quitar, pero claro, el tema era que en ese momento que tienes que reaccionar súper rápido, pues no te da la cabeza, estás pensando en que el tren se va y que tú no entras. Gracias. Sinta aquí. Pero necesito dos juntos. ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando decidimos enfrentarnos a nuestros miedos y apostar por nuestros sueños es muy posible que estos acaben manifestándose en algún momento u otro de nuestro viaje pero su misión no es otra que enseñarnos algo nos obligan a dejar a un lado nuestras preocupaciones y a pasar a la acción a pensar menos y a tomar más decisiones todo para aprender que el miedo es importante y que en el fondo debemos darle las gracias por acompañarnos y hacernos cada día más fuertes Yo cuando a la gente le digo que los Buri mola y que la ciudad no tiene nada, como digo pero es que el hecho de cuando llegas allí la sensación que te da es como si estuvieras en Jumanji ¡Juanlu! ¡Agárrate fuerte la gorra que no te la roben estos! ¡Madre mía! ¡Mira para delante! ¡Mira para delante de lo que hay! Llegas allí y te encuentras la ciudad llena de monos plagadas, los monos caminando por los cables de los techos por la calle paseando por encima de los coches Yo aluciné, yo aluciné Es que aluciné Y es una locura, es una locura nada más de ver cientos y cientos de monos que viven en la ciudad y conviven con la gente de allí, ¿no? Yo con este no muero Me acuerdo que Alicia decía Ana, por ella parece que estás sufriendo No, 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 yo no estaba sufriendo Yo era la mujer más feliz del mundo en ese momento aunque no lo pareciera ¡Hola! 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 ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Juanlu, que le han robado el agua y las servilletas ¡Míralo! ¡Madre mía, la calle que lia de monos! ¡Jumanji, Juanlu! ¡Jumanji! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Yo te digo, la verdad Esa experiencia de ver esos animales para mí se me ha quedado marcada para el resto de mi vida para el resto, para el resto de mi vida Claro, es que la cosa de los monos es que, una cosa de las ciudades están más tranquilos pero una vez te metes en un recinto que hay con una ruina de unos templos y ahí hay cientos de monos ¡Vale, Juanlu, déjalo el monillo a este! ¿Se ha quitado? ¡Ahí, ha terminado! ¡Uy, qué maravilla, por Dios! ¡No, que se rompe! ¡Que se rompe! Cuando entras, se le suben todo encima y de repente, te das cuenta que yo tengo cuatro monos encima Juanlu tiene cinco aquí detrás siete quitando las zapatillas ¡Pero por favor, qué bonito! ¡Ay, Juanlu, que te triste! ¡No, no mueres, no! Juanlu, que te comes los pies! ¡Que te comes los pies! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que tienes ahí, madre mía, Juanlu! ¡Madre mía! La mamá, madre mía, ¿eh? La mamá dice que fue el día más feliz de su vida pero, aunque no lo parece, no lo parece pero, pero sí, sí, dice que se lo pasó muy bien dice que lo recordará hasta el fin de sus días Impresionante cuando yo vi que esos monos se subían en lo alto de Juanlu, en lo alto de la silla empezaban a quitarle los tirantes de aquí empezaban a quitarle las pulseras empezaba otro a tirarle los cordones yo, vamos, yo no me creía lo que estaba viendo lo que estaba viendo Pongan todas las fichas encima le pongo la mano donde presiona ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, por Dios! ¡Qué cosa más bonita! ¡Ay, ay, ay! La sensación todavía se ve por el vello de punta y todavía me duele el casco de la cabeza hasta cuando lo piense todavía me duele el casco de la cabeza ¡Que te está desparasitando! ¡Uy, Oliver! ¡Que me estás quitando los piojos! ¡Ay! ¡Me está tirando los pelos! ¡Alice, que me estás quitando los piojos! ¡Alice, que me estás quitando los piojos! ¡Ah! ¡No, Oliver! ¡El reloj, el reloj! ¡Que me estás pegando, por favor! ¡Eh! Pero el dolor de la cabeza que yo tenía aquí que todavía lo siento es cuando empezaban a pegarme tirones y me llevó a decir Pablo ahora no, si lo que te están haciendo es que te están espiojando ¡Mira, Juanlu, Juanlu! ¡Uy! 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 La mujer más feliz del mundo! ¡No te lo pueden imaginar! ¡Uy! ¡Me está quitando los piojos! ¡Me está pegando los pelos! ¡Ay! ¡Me está pegando tirones! ¡Uy! 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 para salir un poquito sí 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 laboral sin límites el problema hoy yo me lo llevo la casa hoy por favor hoy por favor hoy por favor que maravilla a ti cuando este mundo se pusieron los monos encima de la silla a ti tú qué ¿Qué sensación tenías al ver los monos aquí quitándote los zapatos, desmenuzándote las sillas? ¿Qué sentías tú? ¿Te gustaba? ¿Te sentías bien? ¿O tenías miedo? ¿Tenías miedo? ¡Nada, nada, nada! Yo el miedo lo tenía porque te iban a quitar la gorra y te iban a romper la silla. La silla se la querían llevar los monos para alguno que le hiciera falta. ¡Venga ya! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Venga! ¡Camina! Lo que pasó con los monos. Si es que al final tanta tontería, al final es pasado que pasa. Yo que estaba preocupado de Juanlu, que digo Juanlu te van a quitar la gorra, claro, porque como no se mueve, digo te van a quitar la gorra y al final que se la quitaron fue a mí. No, la gorra al final la tuvimos que dar por perdida. Yo salí detrás del mono, pero el mono corría más que yo, subió la ruina para arriba y me quedé, pues nada, bailando, perdiendo la gorra. ¡Ajú, la gorra! Vamos a marear los monos, pero vamos a marear los monos. Me da un pánico ver esas escenas, pero me tengo que aguantar Cuanto más follón tenemos y más se complica la cosa, mejor lo pasamos Camino así, Lulito Esto no hemos hecho en la vida Ruedas, todos los coches pasando, parando, ¿no? Y claro, se complica un poco la cosa, pero la gente no entendía lo que ocurría, ¿no?